La vez que jugaba la selección siempre había una posibilidad de ser un hincha más y a la vez por supuesto estar pendiente de lo que significan los resultados para nuestro país así que he estado en esta parte que me tocó vivir de afuera con la selección muy enterado de lo que pasa y como un hincha más por supuesto